¿Qué onda vicios? ¿Cómo están? En nuestro fan de ser unos retro gamers, seguimos con el retronario de SEGA Genesis, donde vamos a ver a los mejores juegos de la morochita de SEGA. Y en este video le toca la letra Y de, y bueno, es lo que hay, porque esta es otra de esas letras con muy pocos juegos. Así que sin más, agarra tu mejor joystick, push a star, y comencemos. Utilizando mi máximo poder oriental, voy a tratar de pronunciar este título. Zhang Jiajian, o Warrior Family, es el primer beat'n'up del retronario. Y este es un beat'n'up raro en su concepción, ya que es un juego sin licencia. El mismo fue programado por Samsung Information y publicado y distribuido por una compañía fantasma que logró vender este juego a Taiwán en el año 1990. Pasó mucho tiempo hasta que la compañía Pico Interactive LLC la llevó a Estados Unidos y puso este juego a la venta en 2017, haciendo que se conozca en Occidente. A eso se le llama estrategia. El juego nos presenta un show contra el barrio o un show contra el feudo chino, y si nos queremos poner más técnicos, es un beat'n'up del subgénero hack and slash muy pintoresco ambientado en la China feudal. En el mismo podemos ponernos en los zapatos de cuatro guerreros. Los personajes portan armas blancas, como espadas, dagas o alabardas tradicionales. Cada uno con sus respectivos movimientos propios y características, como combos y especiales. Los controles son sencillos y los personajes responden muy bien. Tiene problemas en algunas colisiones, pero lo compensa con mucha diversión. Como todo buen beat'n'up, las misiones son sencillas. Ir del lado A al lado B, mientras en el camino nos cagamos a piñas o a espadazos con todo aquel que se haga el poronga. Hasta llegar al jefe final de cada escenario. El apartado gráfico está muy bien y me hace acordar un poco a Golden Axe 3 en su pixel art. Los sprites de los personajes seleccionables están muy bien realizados, con detalles pixelados y de tamaños considerables. Como también los enemigos y escenarios que son variados y acordes a la propuesta. La ambientación escenográfica está muy bien implementada, aunque a veces se repiten algunos elementos. Pasa lo mismo con el apartado sonoro y efectos, que obviamente al ser de un juego sin licencia, está todo choreado de otros juegos. La música zafa, aunque puede ser que también sea choreada. Pero bueno, tengamos en cuenta que es un juego sin licencia, y si te gustan los beat'n'up, tendrías que probar este show contra la China feudal. Jógalo y contame qué te pareció en la caja de comentarios. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Puede ser que los vicios más chicos no conozcan a la empresa de animación Hanna Barbera, que en los 80 y los 90 nos trajo una amplia variedad de personajes animados. Muchos se conocieron por el canal Cartoon Network, entre ellos estaba El Oso Shoggy, y como todo personaje antropomórfico o furro que se tuvo en un programa de televisión, y en parte gracias a Sonic, que fue el primero que se animó a plantarse delante de Mario, Hanna Barbera probó suerte con este juego. Shoggy Beer Cartoon Scupper. Y debido a la escasez de juegos en la letra Y, este juego quedó dentro del retronario. Lanzado en 1994 y producido por Empire Software y Blue Turtle, este juego tenía todas las de perder, ya que se enfrentaba a los megajuegos que se lanzaron ese mismo año. En esencia, es un plataformero muy genérico que no aporta nada, y que muy poco tiene que ver con el Oso Shoggy más allá de su imagen. Las animaciones están bien, y no esperaría menos de una empresa de animación. Como también el apartado gráfico y pixelar, que es lo único que se puede decir que destaca. Más no la variedad de enemigos y escenarios, que son excesivamente repetitivos, como también la música que de tanto que se repite llega a hartarte. En total vas a enfrentarte a 20 niveles y 5 minijuegos, que si te lo abancás y decidís darle una oportunidad para sacar tus propias conclusiones, tendrías que probar. Pero para mí, más allá de que quedó en el retronario por la escasez de juegos, este juego es basura. Y llegamos a uno de los mejores juegos de la letra Y, Ice Tree Wonders From Ice, un action RPG con toques de exploración y plataformas de desplazamiento lateral. Siendo la entrega número 3, obviamente, de la saga. Desarrollado por Nihon Falcom y publicado en un principio para NEC PC 8801 y NEC PC 9801 en 1989. Como también para MSX2 y Sharp X68000. Y recién para 1991, este juego se portea para TurboGrafx CD, NES, Super Nintendo y Sega Genesis, que es donde hoy lo vemos. Puta, que ofertón. En este juego te vas a adentrar en mazmorras y vas a tener que ir farmeando experiencia para ganarles a los enemigos más fuertes. De lo contrario, se te va a hacer complicado avanzar. ¡Marica! ¡Marica! A diferencia de las versiones anteriores, Ice Tree se modifica bastante. Primero en su apartado gráfico y modo de juego, como también algunas mecánicas como el sistema de anillos de poder, que al usarlos podés upgradear tanto la vitalidad del escudo como el ataque. Todos estos atributos aumentados tienen como coste el desgaste del anillo. Pero no se preocupen mis pequeños vicios, que este poder puede ser recargado en la aldea, a la que vas a tener que volver para abastecerte con armas, pociones e ítems reiteradas veces. Si hablamos de gráficos, no es lo mejor que nos dio Sega Genesis, ya que sus sprites son como de 8 bits, pero con más colores y detalles. Pero son algo simplones. Igualmente esto no molesta para nada, ya que lo compensa con muy buena jugabilidad y es bastante divertido. Esta aventura al principio te va a costar un poco, pero cuando le agarres la mano lo vas a disfrutar. Lo voy a costar, como no lo puedes imaginar. Ice Tree es un juego bastante infravalorado de la morochita de Sega, así que si te gustan los Action RPG, los juegos difíciles y el pan, este juego sin duda es para vos. Júgalo y contame qué te pareció en la caja de comentarios. Y llegamos al primer juego basado en un anime del retronario. Shushu Hakusho Makyo Toi Tsutsen. Es un fighting game desarrollado en 1994 por Treasure, siendo este uno de sus cuatro tesoros. Y siendo este uno de los mejores juegos de pelea de Sega Genesis. Aunque no es muy conocido, ya que principalmente se distribuyó solamente para territorio oriental. Ni en Estados Unidos ni en Europa se supo de este juego, hasta recién en 1999. Donde Tectoy lo publicó en Brasil con el título Shushu Hakusho Sunset Fighter. Y recientemente se empezó a conocer gracias a los emuladores. El roster de personajes consta de 11 luchadores. Cada uno y como tiene que ser, viene con habilidades y características únicas. Pudiendo hacer combos, ataques a corta y larga distancia, como también lanzar poderes. Los modos de juegos son varios, que van desde torneos a battle royales. Y la posibilidad de jugar de a uno, como también de a cuatro personajes a la vez. Y esto hace que este juego sea, hmm, excelente. Otra de las mecánicas copadas, es el salto horizontal del primer al segundo plano del escenario. Que te va a obligar a jugar estratégicamente. El apartado gráfico está muy bien. Aunque en su tiempo fue criticado injustamente por eso. Pero vean bien, los personajes están excelentemente adaptados al pixel art. Como también los escenarios, aunque me hubiese gustado que hayan más personajes jugables. Sinceramente, después de ver y jugar este juego, me dieron muchas ganas de que el juego de Dragon Ball Z de Sega Genesis tenga estas mecánicas. Ya que es un juego muy dinámico, que al principio te va a costar agarrarle la mano. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. De este juego se puede hablar largo y tendido. Pero ya saben, si así lo desean, háganmelo saber en la caja de comentarios. Como también les pido que si les gustan los juegos de lucha, no duden en probarlo. Sé que lo van a disfrutar. Y después se pasan por la caja de comentarios y me cuentan qué les pareció. Estos fueron los juegos que quedaron en el retronario de la letra Y. Y sí, fueron muy pocos juegos en esta letra, pero si ustedes creen que faltó alguno, háganmelo saber en la caja de comentarios. Cada una de las ROMs, como siempre, las van a encontrar en el canal de Discord para que la prueben en su emulador de confianza. Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Bien. Ahora hay que esperar unos días para ver qué nos depara la letra X. De mientras, si les gustó el video, un buen like siempre viene bien. Si sus amigos y amigas no conocían estos juegos, compártanle el video. Así se ganan el carnet de retrojugador y llegan al máximo conocimiento gamer. Si quieren ver más videos así, cacheten la campanita hija de Koopa que cuenta la leyenda que avisa cuando saco un nuevo video. Si no están suscritas o suscritos al canal, háganlo para ser parte de la comunidad de retrovicio. Por mi parte, nada más. Se despide Plasher Juan para retrovicio y recordá, los juegos del pasado plantearon las bases de los juegos que disfrutamos hoy. Es por eso que lo retro nunca muere. Nos vemos en la próxima partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!